Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, yo soy Maokin y chicos, hoy hemos estado de guerra, hemos estado defendiendo Primera Luz, bueno, ya sabéis que los posaderos en Core dominamos, así que estaba siendo bastante chulo la verdad, sobre todo porque no paramos, hay guerras constantemente y en esta pues he podido ir, le he estado dando durísimo esta noche, de hecho estoy sin dormir, llevo más de 30 horas sin dormir. O sea que edito el vídeo, lo subo y me voy a dormir la verdad. Chicos, ha sido flipante, voy a dejaros toda, toda la, lo que es la guerra entera, incluso con los cults de lo que son, de los líderes, yo creo que os va a molar, o sea, yo creo que hay gente que no ha vivido esto y creo que os puede molar bastante la verdad. Así que nada, os voy a dejar todo el asedio completo, spoiler, ganamos, pero miradlo porque la verdad es que hay momentos en los que molan bastante, la verdad, yo me lo he pasado como un niño, la verdad, desde el WoW, creo que desde las fights de los World Bosses, de Classic, no me lo pasaba tan bien, la verdad. Estoy disfrutando como un enano, ya creo que se hace ver porque llevo 30 horas jugando y tengo ganas aún más de jugar, ¿no? Así que, y esto creo que se transmite en los vídeos. Así que nada chicos, dejar un like, activar la campanita y muchas gracias a todos que veo que estamos subiendo del subs, se agradece muchísimo. Ya, me callo, os dejo el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao. Cuando yo diga poción, nos tiramos toda la poción de seriedad. Saltamos, de momento no nos la tiramos, no nos la tiramos, saltamos, vamos todos a B, vamos todos a B. Se están empezando a dividir. Van a C, 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 van a C. De momento, no nos tomamos poción No nos tomamos poción, seguimos, seguimos Para agente A, Warlock, manda a los tíos A Torreta 2, por favor, torreta 2 Charlie, si puedes ocuparte tú ya con las torretas Sí, ya lo, ya lo pido yo Perfecto Venga, aguantamos C Estamos bien No pueden, eh, no pueden Vale, seguimos en C Vale, Charlie, si ves muy complicado Me avisas Estoy en la torreta El de la torreta, que me lo diga Vale, puseamos para romper los cañones Puseamos para romper el lanzallamas este Vale, 4 parties Vale, nos movemos A, nos movemos A Poción de celeridad Poción de celeridad para A Rápido, rápido, rápido Poción de celeridad para A Corremos, corremos, corremos Torreta rotará, vamos Pilladlas, pilladlas, pilladlas Si estáis ahí, pilladlas ya Pero no, 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 pilladlas ya Vale, eh, tenemos un mortero ahí, ¿vale? Vamos a poner mortero Venga, tanques en el punto Tanques en el punto Perfecto, haga controlado Charlie, vigila a M.C Dime qué ves Hablar con la V, podéis hablar con la V Grupo 7, compro un barril, ¿vale? Tenemos aquí la artillería vacía C está empezando a caer ¿Necesis ayuda en C? Vale, necesitan ayuda en C Salimos, salimos a C Salimos a C Salimos a C Columna a C Columna a C Necesitamos torretas en C, Charlie, porfa Están en torretas ya, están en torretas Están en torretas ya Venga, venga, venga La gente que vaya muriendo, por favor Que compren minas Llegamos, llegamos a C Llegamos, eh, llegamos Entran en el punto todos Todos al punto, todos al punto Vale, acá hay o C Nada, no nos ha dado tiempo Vale, van a, ¿vale? Sí Nos esperamos en B Nos esperamos en B Vamos a ver Nos regrupamos en B Nos regrupamos en B Toda su columna estaba en la antigua C Esperamos en B Lo vamos a tener mucho más fácil ahora para defender, ¿vale? No pasa nada porque hemos perdido C No pasa nada La columna está en B Así que, por favor, torretas en A Siempre intentad que las torretas estén en el grupo diferente de la columna Vale, están yendo A Vamos hacia A Rotamos A Rotamos hacia A Cuidado con los árboles Vamos pegaditos hacia la izquierda En dirección este, este No nos metemos en el bosque Vale, tienen una torreta Puseamos en esa torreta Grupo 7 a B Vale Vale, rotamos a B Rotamos a B Volvemos a rotar a B Columna a B Columna a B Buena, buena chicos Vamos bien, vamos muy bien No pasa nada Ve controlado Vale Magos, salimos del punto No puseamos, eh No puseamos nosotros, eh Hiler en la puerta de madera No puseis tanto porque si no, no pueden curar los healers Al punto, al punto Los que son magos disparamos a torretas 7 conmigo, por lo menos Vale, perfecto Torreta afuera Vale, vamos bien Tranquilos, tranquilos Volvemos en la otra llama Este de B A la izquierda de su puerta Sí, sí, en A están bien Aguantamos en B Nosotros seguimos aguantando en B Seguimos en B Vamos a esperar a que ellos Hagan el movimiento Seguimos en B Muy bien, muy bien Así me gusta En formación Muy bien, muy bien Seguimos pokeando los rangos Torretas aprovechad y la compra de munición Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí, la cosa está tranquila, eh Pues Avanzar la línea de A Avanzar la línea de A Edro, Chris, al líder punto No hay nadie ahora Vení para acá Conmigo Que no avancen, que no avancen Me detenles de bujo y área Gracias, Pablete Estoy bien, estoy bien Vale Masivo en A, eh Por lo menos tres partidos Muy bien Las minas de B, de B, eh Muy bien Te estaréis montando también minas en A Avanzan en A, eh Van a entrar en punto en A Me quedo yo grupo 4 y grupo 5 Os quedan en B Vale Vale, columna A Columna A Columna A Vamos en A Si tenéis minas, plantad las en B Vamos a por las torretas Torretas Vale, espera, 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 espera Estamos limpiando ahora Vale, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Seguimos en A, seguimos en A Seguimos en A Vale, puseamos a las torretas Tiro esas torretas fuera Romperlas No, bien B, 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 por favor Vale Salimos a B Salimos a B, columna Grupo 7, barriles Sobre todo a la Carly El mortero ese ahí es de copa Vale, nos metemos en el punto No puseamos Nos metemos en el punto Sin pusear Bien, chicos Bien, bien, bien No puede, no puede Vale, tranquilos Topeamos vidas aquí Topeamos vidas aquí Nos metemos en el punto Que nos están tirando Todas las curas aquí Por eso se lo ponemos fácil A los healers Vale, cargamos No os metáis en el bosque Creo que los que se meten en el bosque Se los guiréis No os metáis en el bosque No hacemos guerrillas Vamos en columna Estás rotando A, creo, eh ¿Estás rotando A? Vale Rotamos A, rotamos A Columna A Columna A ¿Cuál, Dac? ¿Dónde estás tú? Vale Vale No, huevo cuatro, grupo cinco O dos Vale 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 A la E3 Puseamos A por esas torretas de A, eh A la E3 Puseamos Grupo Gordo A B Grupo Gordo A B Sí, sí, sí Grupo Gordo A B Vale, vale Retirada, retirada Vamos a B Vamos a B Vamos a B Columna B Retirada Grupo 6 que se quede aquí, eh Es una, porque están viniendo más Grupo 6 que se quede Más que cura, más que cura Más que cura Más que cura Más que pillan torretas Estamos llegando, estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Cripto Cripto parece a ir al punto Vale, tranquilo, chicos 10 minutos 10 minutos y muy bien Muy bien Vale, puseamos Puseamos esa B Puseamos la torreta de B Puseamos nosotros ahora Venga, esa torreta va afuera, eh A ver, abajo de Terracargo Vale, perfecto Atrás, atrás Volvemos atrás No, no le vamos a ir a la puerta Atrás, atrás A punto, punto, punto Tenemos aquí Mira, vamos a usarlas, ¿vale? Nos la quitamos aquí atrás Ahí, muy bien Muy bien Al punto Eso es Eso es Venga, hoy no muere nadie, eh No muere nadie Dicho abajo de Terracargo Eso es Escudos delante Nos ponemos detrás de los escudos Eso es Los escudos en formación de línea Ahí, muy bien Muy bien Tranquilidad Vale, ese barril Ese barril es nuestro, ¿no? Sí, vale Muy bien Muy bien los escudos Muy buena línea Grupo 7 conmigo Lanzamos el spawn Vale, torretas Tú sabes Sí, hay mucho gente en B, eh Muy bien Vale Tranquilos Tranquilos Vale, están poniendo torretas Vale Warlord Necesito aquí para las torretas Están todos en B ahora, eh Sí, sí Sí Sí, sí, sí Estamos aquí Están viniendo todos, eh Todas las susces están aquí en B Necesitamos todo el apoyo en B ahora mismo Vale, tiran a la rigola Corretas todas en B Todas en B Los que mueran que compren minas, ¿no? Sí, sí Vale, seguimos Los magos Nos metemos en el punto los magos Tu segunda línea en B está muy baja, eh Está muy baja Si queréis pushear, yo creo que podéis Espera, espera Warlord Bueno, que estás ya aquí Sí, sí, estoy detrás Vale, puseamos, puseamos, puseamos Puseamos a por sus torretas Ahora, 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 ahora Primero, la torreta de 3-6-5 3-6-5 la torreta primera W, W Vamos primero por ella El cañón, el cañón Al cañón, vale Ahora la Garlin, la Garlin No le tienen que quedar muchas torretas ya, eh Vale, perfecto, vale Vale, torreta de la izquierda Al sur, al sur Bacis, topeame las torretas, vale Que nos están pegando del bosque Grupo 7 A por los ranges del bosque Vamos, la torreta de 2-10 La torreta de 2-10 La Garlin, la primera Vale, perfecto Vale, siguiente Cañón Cañón de 2-40 Vamos, perfecto Siguiente, la Garlin Rompemos Garlin Y volvemos al punto Y nos curamos allí Vale, atrás Al punto, al punto A B, A B, A B, A B, A B Usamos la muralla que tenemos de minas A B, A B, A B Perfecto, venga Muralla de escudo Muralla de escudo 6 delante Vienen por derecha Vienen por derecha Un grupo por derecha Por favor ¿Derecha cuál es? Derecha C, C, C Nos damos por altura en C Vale, nos están intentando Pillar la espalda en C Atentos ahí, eh Nos están intentando Pillar Viniendo por C Para pillar B Por detrás Cristian, Cristian Apunta C Cristian, apunta C Dispara C, Cristian Rotamos, rotamos A Rotamos A Están indo todos A Todos A, todos A Rotamos, rotamos Columna A Grupo 6 Que se quede en B Que no ponga ninguna torreta Venga, bien, chicos Muy bien Le hemos respondido de puta madre No entran, eh No entran aquí, eh Vale, vamos a por ese cañón Puseamos 195 195 Puseamos Escudo delante Tranquilos 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 Cristian, baja de torre Cristian, baja de torre ya Cristian, fuera Vale, la galeta de la izquierda 165 165 Hemos ferido torre derecha Hemos ferido torre derecha, eh Intentar que Intentar no perderla más Usar las piezas de reparación Please Tenemos un grupo entero aquí, tío Tienen cañones ahí que te están dando la torreta Tienen cañones y grupos de arqueros por la derecha Lo he hecho ya cuatro veces Vale, vale Ahora vamos por allá Warlos, ¿te puedes encargar de momento tú? Sí, sí, estoy yendo Vale, perfecto Puseamos aquí, puseamos aquí No les tienen que dar muchas más torretas, joder Vale, puseamos SW, SW O sea, galin de SW Nos puseamos ahí SW, SW La galin esa Y después en lanzallamas Vale, ahora Lanzallamas, lanzallamas W Lanzallamas W No se suben ahí Muy bien, muy bien Se tiene droga por la galin del final Y por el lado Misa no te llegó Vale Seguimos puseando Seguimos puseando 195 195 A por esa galin Seguimos, seguimos Nos metemos en el bosque 195 195 Están poniendo torretas en B, ¿vale? Vale, ahora vamos para allá Estamos temprimiendo de limpiar esto Venga, ese Grupo 4 y 5 para allá, para B Lanzallamas, lanzallamas 195, lanzallamas 195 Venga, ese lanzallamas afuera Vale, perfecto Rotamos a B Rotamos a B Por bosque, por bosque Todos al B Dos a B A norte, norte Dirección norte Están espagnando para B Sí, sí, sí Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Entramos, entramos Entramos en B Entramos en 3 Perfecto Vale, muralla de escudos Muralla de escudos en B Por delante Dirección 240 Muralla de escudos No, no puseamos No puseamos No puseamos de momento No puseamos Eh, Charlie Prueba el cuerno Voy Cuando puedas Pilla torreta Sin pusear Los rangos Nos encargamos De la torreta De W Torreta De W Los rangos Disparamos Vale, estoy posicionando En Cuerno Darme el gol Dale, dale, dale Te doy Creo que nos la ha dado ¿No? Sí, a mí me da fortificación ¿A ti qué te ha dado? ¿A ti qué te ha dado? ¿Charlie? Me está curando Me está curando Me está curando Que flipa Me está curando Me está curando Al bosque A por los rangos Vale, vale, vale Tenemos un caño Y una Gardín ahí Sí, pues parece que no tiene rango Que global Vale, vale Perfecto Pues ya encárgate tú Cuando tengas otro CD Le vuelves a dar Es que no sé No sé el CD que tiene eso Vale, voy a decir Al que no lo diga Vale Perfecto Mantenemos la línea, eh No puseamos, eh No puseamos Mantenemos la línea Atrás, atrás, atrás Atrás Si nos alejamos mucho Nuestra torreta No nos pueden apoyar Atrás A la silla De la torreta A la silla Que no disparen Vale, rangos Pasa por el IAS Vale, vale Igual la llévalo tú Que me han matado Vale, vale Aguantamos, aguantamos Retrocedo un poco Retrocedo un poco Para los giros Para que pongamos curados Y las torretas puedan defendernos Mazis, revive a Grincho Mazis, revive a Grincho Vale, Charly Por el C me viene Me viene algún grupo por C Estamos reparando torretas, eh No puedo ver Vale, vale, vale A nosotros nos han reventado Grupo C En cargo de las torretas Vale, ya está Espera, espera, Grincho Espera Aguantar, aguantar Aguantar Máximo, yo cargaría Carga, a lo que veas Cargar un poco Cargar poco a poco Cargar poco a poco Poco a poco Hacia el cañón de enfrente Hacia el cañón de enfrente Vale, para A Para A Tenemos allí movida Vale Si veis que no podéis No avanceis No avanceis Grupo 7 A Grupo 7 A Están poniendo torretas Vale, poco a poco Vale, columna Columna, columna, columna 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 A Va, estopeame Va, estopeame Están aquí todos, eh Están empezando a venir, eh Vamos, necesitamos en A Todos? Hay un grupo de 7-8 aquí De momento Bueno, menos el tuyo Rotamos, rotamos, rotamos Rotamos A Rotamos A Todos, por favor Todos A Todos A Tenés que altura la torreta, sena Que flipas, eh Si, si, hay torreta Ahora puseamos, ahora puseamos Cuando venga el grupo Vale, vale Hira la torreta de mi grupo, por favor Cuatro, el grupo 4 Está sola la torreta Creep, me hace falta aquí conmigo Aprovechad para poner minas ahora Aprovechamos para poner minas B Ahí viene un grupo de gorda B Vale, rotamos A Rotamos A B Columna B Columna B 7, nos quedamos aquí, eh 7 aquí Vale, perfecto Vale, perfecto Muralla, muralla de tanques Más estopeanos, más estopeanos Vale, B controlado, B controlado Al punto, al punto, al punto, al punto Si tenéis fortificación, tiradla Para apoyar al grupo A por la Garlin Vale, controlado Vale, perfecto Empezamos, avanzamos Uy, es W Es W Es W A por esa Garlin de delante Va Va a matar Vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos A por la retidora de la derecha Vale, al de la izquierda Vale, me acaban de revivir Me acaban de revivir Chico, sigo, sigo Vale 2-10, 2-10, 2-10 Además, estopea, toca a Grinchot Tira a Grinchot, eh Tira un poco el tirotón Tiro fortificación a todos En el que tengo la fortificación que lo tire Venga, sacarle fuera Dos partes van para A B, vale Baja, baja, baja Seguimos eso, W Vale, perfecto Vale, no, no Pa' atrás, pa' atrás Volvemos a B Volvemos a B A B, a B, a B Necesito ver vision A B, a B, a B Quiero ver que es lo que tiene Estamos avanzando demasiado Y nos viene una mierda Vamos a B Vamos a B Muralla de escudos en B ¿Quién está en Aguarlo? ¿Qué es Zuna? Dos partes Dos partes La aguantamos, la aguantamos ¿La aguantáis? Vale Sí, sí La repara su torreta, por favor Tiro cuerno, eh Pasad otros bosques Pasad, pasad, pasad Vale, a la de tres Puseamos en dos cuarenta Para esa torreta, eh Una Dos Tres Vale, vale Cancelamos, cancelamos Vamos a, vamos a Cancelamos, cancelamos Vale, tenéis bufo Tenéis bufo, tenéis bufo Vale, gracias Cancelamos Llegamos a A Llegamos a A Tranquilos Vale A ha controlado A ha controlado Perfecto Volvemos a B Volvemos a B Volvemos a B Volvemos a B ¿Te quedas, no, Warlord? Sí, sí, me queda aquí Cuidame, a Grincho Mazis, cuidame, a Grincho Torretas en B Torretas en B Tus arqueros están reventando Necesitamos ayuda, eh Necesitamos ayuda en B Todos a B Todos a B Venga, venga Punto, punto, punto Mazis, topeanos Mazis, tu trabajo topeanos Pedro, quedate aquí y da info Subo ya, Grincho Vale, nos metemos en el punto Arias al punto Vale, abajo Grincho, tu ya Vamos, Murilla de escudo Los echamos de aquí Los echamos de aquí Muy bien, muy bien Perfecto Ahora cargamos Vale, cargamos en B Hacia adelante En 265 En 1, 2, 3 Cargamos, cargamos, cargamos Cañón de la derecha Primero, W, W Vale, perfecto Al lanzallamas Al lanzallamas ahora Al lanzallamas Fortificaciones También en finalas Nuevo B Tres partidos Subiendo Vale, perfecto A, A, A Salimos, salimos de B Vamos A, vamos A Por el bosque, por el bosque Rumbo 120, 120, 120 Todos, 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 gente Mi grupo incluido Llegamos, llegamos, llegamos Aguantar en A, que nos maten A está controlado por torretas A está controlado por torretas A está controlado por ahí Isa, no te llevo, no te llevo Vale, volvemos a B Volvemos a B Volvemos a B otra vez B, B, B Brujo 6, quedaros en A 6, 7, A Por allá de escudos Por allá de escudos En B Por allá de escudos Arrededor del estírculo Arrededor del estírculo Por delante Por allá de escudos Venga, que yo vea como formáis Venga, venga, venga Eso es, eso es Muy bien, muy bien No pasan, no pasan, no pasan Vale, sí, cañón, cañón Cañón, cañón, cañón de la derecha Sí, sí Cañón de Al norte, al norte, al norte Cañón del norte No nos metemos, no nos metemos en el bosque No nos metemos en el bosque Che, te limpia por aquí Todos los rangos que veáis Y nos levantáis Vale, puseamos la Garlin Puseamos la Garlin de 240 Puseamos la Garlin de 240 Nos ha matado, Wanda, llévalo tú Aguantamos a la Garlin 1,7, a la Garlin Un poco a la Garlin Vale, derecha, derecha Vale, tres partes y van para Vale, ya estoy, ya estoy Punto, punto, punto de B Punto de B Guardar, lleva los tuyos Seguimos en B nosotros, eh El resto en B La columna en B, seguimos Vale, dentro del punto Nos curamos en el punto Nos curamos en el punto Vale, seguid, seguid, seguid Estilo fortificación, ¿verdad? Vale, seguid, 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 seguid Vale, grupos cuatro O sea, grupos cuatro y cinco Volvemos a B, volvemos a B Entra el punto aquí Ya, entra el punto Grupo cuatro y cinco Volvemos a B otra vez No, no, quédate na, quédate na Vale, bueno, pues nos quedamos Quédate na, quédate na Que está controlado Está juntado un grupito en C, vale Avanzamos hacia la torreta Nosotros también, en vez Hacia 195, 195 Esa, Garlin, fuera Perfecto, venga Muy bien, muy bien Seguimos avanzando Seguimos avanzando Los matamos aquí A por la Garlin Garlin de la 240 Garlin de 240 Garlin de 240 Seguimos en 240 Vamos, vamos Esa, Garlin, fuera Muy bien, posadero Seguimos, seguimos Aquí donde está posadero y maokin Vamos, SW SW aquí, por favor Neitamos ayuda Grinch, Grinch, baja allá Grinch, baja allá Grinch, baja allá Preparo Antistopea Me saco más Este va a ser Me saco la torreta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ponga cuernos, chale Acuérdate, guapa Yo te voy allá Yo te voy allá Ah, te voy allá, vale Vale, perfecto Vamos a ver, vamos a ver Volvemos a ver Volvemos a ver Vale, reparada Vale, tenemos que romper esa torreta La torreta de 15 A la de 15 A la de 15 Puseamos 15 Puseamos 15 Vamos a 15 El cañón y esa torreta Vale, vale, vale Vale, perfecto Volvemos a ver Volvemos a ver Volvemos a ver Muy bien, muy bien Hay un cañón en B Vamos a por ese cañón ahora, ¿vale? Montamos buralla de escudos Avanzan ya la de 3 Salimos Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Minas caras Las voy a apretar en la portante También la portante Demasiado Avanzamos, avanzamos con todo Avanzamos en B En 3 2 1 Avanzamos 2, 40 A por ese cañón Muy bien Seguimos así Seguimos así Seguimos así Vale, al lanzallamas Cambiamos al lanzallamas Cambiamos al lanzallamas Lanzallamas de al lado Ahí está bajando Avanzar a Garlene Avanzar a Garlene Vale Atrás, atrás, atrás Vamos a Vamos a Necesitan apoyo Sí, sí, sí Vení corregir Vamos a Vamos a A frotar a las torretas También un perro de torretas Quedan 2 3 Ya está poca Vale Avanzamos Avanzamos hacia el sur Rompemos esa Garlene La Garlene del sur Vamos, vamos, vamos Mártela aquí Si no Al bosque Cuidado en el bosque Hay 3 torretas más Vale, grupo 4 y grupo 5 Ir a las torretas del bosque Está, está, está Estoy pensando Como un viernes Es que estoy por mandar Todos a fuerte Y nos quedamos virando Vamos todos al porte Tiene esta vez Yo lo veo B, 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 B Gente, B, B Y nos ponemos en B Nos ponemos en B Todos a B Todos a B Todos a B Tira un bórtice Tiene un bórtice Tiene cargo Grinch, tiene cargo Listo, ahí la llevas Eh, más buena Muy buena Que con Grinch Estás a Stop Focus Ya, ya, ya Cuidado Siguiendo así Ya hemos ganado Ya hemos ganado Muy bien chicos, enhorabuena Bueno a partir de ahora hablo yo Venga chicos, pushear Muy bien chicos, enhorabuena GG chavales, GG Muy bien Ya llevamos 3 pero todos Un juego de torretas eh Un juego, la gente de la muralla la verdad que os habéis portado Vamos Ya te dije yo que ese grupo ya Jajaja